En toda negociación, primero, primero tenés que tener un buen método. Toda persona que va a una negociación debe entender que el método es más importante que estar focalizado en el resultado. Porque el resultado lo único que nos da es más ansiedad. El resultado nos genera mayor ansiedad y es uno de los grandes problemas cuando vamos a negociar y no nos damos cuenta que es fundamental tener un proceso, tener un método efectivo, que el método te ayude a lograr mejores acuerdos, mejores resultados. El resultado, pensar en el resultado no te va a mejorar el resultado. Pensar en el resultado, ¿qué te va a dar? Pensar en el resultado te va a dar ansiedad, te va a dar miedos. Vas a estar trabajando en eso. En cambio, si vos pensas un proceso de negociación, un proceso de negociación simple es como el que tenemos en el libro Nunca temas negociar. Es un proceso utilizado ya hace 7, 8 años, que es la empática historia persuasiva, donde es comprender, planear y cerrar. Eso es lo que hacemos. Primero estamos focalizados en comprender. No importa el resultado que los otros quieran y que vos quieras. Lo importante es que vos comprendas. Lo importante es que vos busques sinergia, que busques valor, que busques, que entiendas que el otro puede compartir y que vos también estás compartiendo. Busquemos primero eso. Entendernos mutuamente. Utilizar empatía, porque una empatía sincera lo que genera es que la otra persona se dé cuenta y empiece a trabajar con vos de una forma mucho más creativa, una forma en que ambos estamos logrando algo que nos ayuda a expandir el pastel, a expandir lo que queremos lograr. Uno de los grandes errores es que no nos damos cuenta de que tenemos que llegar a ese punto. Te invito, te invito a que busques este libro, Nunca temas negociar. Buscarlo en Amazon. Y también todos los martes tenemos acá el Master Class, que lo damos los martes a las 6 de la tarde, ahora acá en Estados Unidos. Ya hace más de 3 años que estamos. Te invito, pero fundamentalmente es algo que hay que desmistificar. Nosotros vamos, nosotros creemos que prepararnos es saber que es lo que yo quiero. Gran error, gran error, no lo hagas. Prepararme es saber lo que yo estoy dispuesto a dar, saber lo que yo quiero obtener, lo que yo necesito obtener, cuál es mi BADNA, cuáles son mis alternativas a esto, cuáles son mis opciones. En base a mis opciones, como habla el método de Harvard, en base a mis opciones, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar en la propuesta. Voy a ayudar a que la contraparte se entienda y nos podamos entender, podemos trabajar juntos. En base al método de Wharton, Wharton trabaja muchísimo con esto. ¿Qué es lo que más descubre Wharton? Wharton, acá en la Universidad de Pensilvania, acá tres horas de Pittsburgh, Pensilvania, acá en Estados Unidos. Lo que más descubre es que la persona más importante en la mesa no soy yo, es la contraparte. Entonces, vos no sos la persona más importante. Que tus intereses sean muy importantes totalmente, pero debemos respetar, debemos buscar que el otro se sienta bien. ¿Por qué? Es algo básico. Puedo pensarlo. ¿No te hace falta comprender para ser comprendido? ¿Cuántas veces has estado en una reunión y alguien dijo, ah, entonces, esto lo que vos decís es bla, 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 esto es así? Y vos decís, sí, exacto. No es ese el momento en que hay una conexión. Es una conexión que te facilita y vos decís, ok, él me entiende, ahora vos explícame. Escucha, escuchá, escuchá lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque el otro, una vez que el otro ve que vos lo entiendes, hay donde tienes que ir a trabajar. Nunca temas negociar. Lo principal que hace, lo más que hace este libro es darte todas esas tácticas y estrategias que hace 26 años que están dando vuelta, y las pusimos todas juntas para que veas la fortaleza que tiene entender al otro. La fortaleza que tiene. Y tenés 1.500 videos acá que están en relación para ayudarte. Porque no te hace falta cambiar de trabajo. No te hace falta cambiar de clientes. No te hace falta echar a todos los proveedores y buscar a otros proveedores. Lo que te hace falta es tener una buena forma y buenas estrategias de cómo vos podés mejorar tu comunicación con los proveedores, con tus clientes, con tus colegas, con la gente con la que trabajas, con tu jefe, con tu jefa, con tu familia, con tu comunidad. Eso siempre nos conviene. Una de las cosas importantísimas hoy en día como líderes, tenemos que darnos cuenta que la persuasión e influencia son elementos claves y debemos estudiarlos, debemos estar trabajando día a día para mejorar eso. Y vamos a utilizar pequeñas tácticas, pequeñas estrategias como decir, repito las tres últimas palabras, las dos últimas palabras, hago el espejo para que la persona se dé cuenta de que estoy prestando atención. Y cosas por el ejemplo, ¿no? Que me ayuda a ser una persona que se comunica en forma más efectiva. Porque esa es la idea. Comunicarnos en forma más efectiva y ayudar a que el otro primero se dé cuenta a que yo lo comprendo. El secreto está ahí. El secreto es como, como te digo, estamos jugando a las cartas. Estamos jugando al ajedrez. ¿Cuál es? En mi mente yo estoy jugando a las cartas y yo sé las cartas que tengo porque me preparé. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué voy a hacer en base a las cartas que yo tengo? Voy a pensar en las cartas que vos tenés. Entonces, una persona que tiene un buen método, que sabe que primero vamos a obtener ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese dolor? La gente que tiene dolor. Cuando vos tenés un dolor por determinadas cosas, porque no estás ganando lo que estás ganando, porque no estás obteniendo esto, porque no estás... Ese dolor te genera ganas de mejorar y te genera una energía especial. Y si alguien descubre ese dolor en vos, ahí te unís. Ahí empezás a trabajar juntos. Entonces, tenemos que descubrir cuál es el dolor de esta otra persona y trabajar con esta persona ¿para qué? Para mejorar. Para ver cómo podemos planear algo juntos. Cómo podemos estudiar algo juntos. Para empezar a mover, mover. La importancia máxima en toda negociación está en utilizar estratégicamente empatía. Prepararme. Tener un proceso. Y una vez que uno tiene ese proceso donde yo comprendo, planeo y cierro. Ahí es donde uno empieza a desarrollar. Y te puedo dar acá, en este libro, hay una parte del libro. En el capítulo 9, en el capítulo 9, vos vas a ver resultados. Yo quiero que leas este capítulo. ¿Por qué? Porque vos sabías que todo el mundo tiene miedo a nombrar a la competencia. Cuando vos estás negociando con tu jefe, ¿no te da miedo nombrar justamente a la persona que también hace tu mismo trabajo? ¿O no te da miedo nombrar a tu competencia? Cuando estás en una negociación, estás vendiendo algo, ¿te da miedo? Entonces, siempre tenemos ese pequeño miedo de nombrar y de dar información al otro. ¿Y qué nos pasa cuando nos pasa eso? Tenemos el miedo de que estoy dando más información de la que tengo que dar. Y estoy de acuerdo con vos. Nunca des más información de la que hay que dar para negociar. Seguí tu proceso. En el capítulo 9 yo te hablo estratégicamente cómo hacen los mejores, cómo hace la gente que realmente obtiene muy buenos resultados y por qué ellos nombran a la competencia. Es simple. Ellos quieren verse como expertos. Ellos quieren verse, ellos quieren definir el punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, vos los definís con ellos y vas a cerrar más acuerdos. Al momento en que vos empezás a trabajar y que vos les mostrás a ellos que vos conoces cuál es tu competencia. Como por ejemplo, yo te puedo decir cuál es mi competencia. Hay otros cursos en la Universidad de Harvard acá a seis horas al norte de Pensilvania. Hay otros cursos en la Universidad de Wharton acá a tres horas. Pero, ¿sabes qué? Los profesores ahí no les importa nada. No. Ellos quieren publicar. Ellos quieren masa. Ellos quieren volumen. Ellos no van a escucharte tus casos. Preguntale a la gente de preparada en el curso que estamos dando de preparación. Preguntale a esa gente. ¿No? La interacción que tenemos, el estar día a día. Tenemos un Facebook muy bueno y tenemos un YouTube excelente también. Muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué das todo el contenido gratis? Yo no estoy dando el contenido gratis. La gente entiende y hay que ayudar. Tenemos que ayudar. Hoy la economía ha cambiado. Tenemos que ayudarnos. Pero el momento en que vos tengas que comprar un auto, que tengas que comprar una casa, que en el momento que tengas que tomar una decisión seria, ahí sí vas a necesitar la ayuda nuestra. Yo te recomiendo no esperes ese momento. Lo mejor es comprar el mapa antes de ir al monte. ¿No? Porque hay mucha gente que va al bosque y en el medio del bosque dice, bueno, abramos el mapa. No, lee el mapa antes. Estudia el mapa antes de entrar al bosque. Estudialo, analízalo. ¿Por qué? Porque cuando entres en el bosque ya va a ser muy tarde. Lo mismo nos pasa con la parte de negociación. Hay pequeñas cosas. Por ejemplo, si vos querés un mejor sueldo para el 2023, ¿cuál es el momento? ¿Vas a esperar a enero? No. Lo que vos tenés que hacer hoy ya mismo, agarra y habla. Ey, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo nos vamos a juntar para discutir sobre mi sueldo? Yo creo que hoy estoy cooperando en esto, en esto, en esto, esto, estoy haciendo esto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que la empresa, para el resultado final de la empresa, mejore? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo vender, puedo reducir costos, puedo tomar otras actividades. Si yo me encargo de estas actividades extras, nosotros podemos crecer más rápido, eso podría ser remunerable. Yo empiezo a trabajar pequeñas cosas ya para darle 90 días o 60 días a que en enero yo ya vengo pidiéndolo. Hay gente que quiere. De nuevo, vos fíjate, te das cuenta la diferencia entre una persona que tiene un proceso y una persona que únicamente piensa en resultados. Yo únicamente pienso en resultados, ¿qué es lo que hago? Empiezo a pensar, empiezo a rumorear, rumorear, pensar, 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 me da ansiedad, me da ansiedad, esa ansiedad, yo tengo que ir y no puedo porque tengo toda esa ansiedad encima. Entonces, cuidado. Acuérdense, empecemos a trabajar ya, compartan este video, compartan con gente que ustedes saben le va a ayudar este canal, es únicamente negociación, planeación y estrategia. Imagínate si el contenido gratuito nuestro es este, imagínate el contenido cuando las personas cuando hacemos coaching y cuando trabajamos con ellos, ¿cuál es? Es mucho, mucho mejor y es obvio porque esa gente exclusivamente nos está apoyando, nos está pagando para que le demos más guidelines, le demos guías en eso, los ayudemos a tener un plan más claro en eso. Todos tenemos que tener un plan. Si no tienes un plan, cuando entras a la negociación te van a imponer un plan, te van a imponer un proceso. Eso es lógico. Y la gente después se queja, bueno, pero yo quiero ganar, ganar. Mentira. Sos un mentiroso. Si quieres obtener el ganar, ganar, tenés que empezar a trabajar en tu preparación ya. No existe eso de que todo el mundo quiera darte el ganar, ganar. ¿Por qué? Porque alguien te va a dar algo que vos ni siquiera sabías que te lo podían dar y nunca se lo pediste. ¿Por qué? Pero si vos haces tus deberes, si vos estudias, si vos te preparas, ahí sí te lo puedes merecer y ahí es donde lo vas a lograr. Por eso, busquen Nunca Temas Negociar, está en Amazon, ponen los comentarios acá y acuérdense todos los días, martes, todos los martes tenemos el Masterclass. Busca en la descripción del video, acá abajo, suscríbete y también busca el link para que podamos avisarte. Y cuando vos entras al link, vas a entrar a un grupo de WhatsApp. Yo te recomiendo entrar al grupo, la única persona que manda el link soy yo, porque tenemos todo un grupo selecto y es un VIP, entonces vos entras a ese grupo y vas a recibir ese mensaje nuestro. Nunca te vamos a negociar, no te olvides, mejora tu proceso de negociación, mejoralo una vez para siempre. Nadie cambia el proceso de negociación, es como la forma de caminar tuya, ¿la vas a estar cambiando todos los años? No, tus padres te enseñaron y caminas de la misma forma. Correr, uno puede ir mejorando, pero por eso, empieza ya a caminar, empieza ya a estudiar una buena forma para hacer tu proceso de negociación. Fuerte abrazo, nos estamos viendo, no te olvides, día martes, todos los martes a las seis de la tarde, horas del este de los Estados Unidos de Nueva York. Yo estoy acá en Pensilvania, en Pittsburgh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!